La bella durmiente en Babydoll. La verdad necesitaba una buena cama, acolchonadita, ahí calentita, un poco de cariño. No te puedo aplicar la piel que tiene. La estoy pasando muy bien. Como que a medida que fue pasando la noche, fui sintiendo una comodidad. Me fui aflojando y también me permití recibir cariño, cuchara. Cuando gira y se pone acá en el pecho. Abraza a ella, me acaricia el pelo. No me imaginé que iba a ser así. Yo pensé que iba a ser todo mío, cucharita, esto, pero no. ¿Tenías calor en un momento de noche? Sí, ahora también. ¿Ah, tenés calor? Yo siempre tengo calor. No, va, está bien, eh. Es que está en la noche. Es que está en la noche. Con Martín no pasó más que unos mimos, cuchareada, compañía. Y para mí fue perfecto, así, como estuvo. Te voy a laburar hoy. Ay, tenés que laburar. A las doce entro. ¿A cuál entrás? A las doce. Le dije a mi jefa, me la llevo allí. ¿Y salís a las? Le voy a pedir para que le dejemos a pasear. Con esto no rompimos el hielo, eh. Rompimos todo, un glaciar rompimos. Después de esto, todas las noches tiene que ser así. La, hoy es el tos contra todos. Laberinto y tos contra todos. Tus, tus, tus.